Lo que pasó es que nosotros filmamos en 2018, cuando yo leí el guión, la primera vez que leí el guión, me gustó mucho, pero no más que una ficción, ¿sabes? Es una ficción, es un film, dos actores en una casa, están cerrados, tiene una nube rosada, es muy extraño, una ficción científica, ¿no? Sí, bueno, nada se pasa, está bien, vamos. Todo el proceso de construcción del personaje, de lo que pasaba con los dos personajes, nosotros, yo, Eduardo Mendoza, los otros actores, hablábamos mucho, ¿cómo sería? ¿Cómo se pasaría eso? ¿De qué manera yo hacerlo si estuviera en esta situación? Bueno, estábamos haciendo una ficción, luego después, todo se cambió en el mundo, como si estuviéramos haciendo una pele premonitoria. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta situación? Giovanna tenía ganas muy acerca de una vida muy libre. Yo también, yo como Renata también, me gusta mucho tener libertad. Es un punto de conexión entre Renata y Giovanna. Entonces, yo me preparé mucho alrededor de esto. ¿Cómo sería si yo estuviera en esta situación que no tengo, que me quitan la libertad? Para mí fue muy importante construir las memorias del personaje, los deseos, las voluntades, las ganas del personaje, para que cuando la pusieran en este encierramiento, las reacciones fueran verdaderas, auténticas, subjetivas, emocionales y corporales también, claro. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta situación? Evidentemente, la salud mental de Giovanna y de Iago es muy avalada por la situación del lockdown. Nosotros vimos esto que está sucediendo con muchas personas, muchas personas incluso tienen miedo de salir a la calle, ¿sabes? Como que síndrome dofánico se habla en portugués. Tienen miedo de salir porque se quedaron mucho tiempo encerradas en la casa y ahora tienen miedo de salir a la calle, ¿sabes? También, cada uno opta por una forma de lidiar con la situación. Es muy fuerte esto de la salud mental. Yo pienso que Pink Clown, que La Nube Rosa, es una película que tiene este carácter de llevar a nosotros a una realidad que estamos viviendo, sí, claro, pero tiene una cosa que es como que única, pienso, Pink Clown. Tiene una cosa única, que es esta capacidad de prever el futuro de una forma tan subjetiva, delicada, profunda, humana. Es un film muy precioso. Hola a todos amigos de Padrísimo, soy Renata de Lelis y te invito a que veas mi nueva película de Pink Clown. Seguramente te va a gustar mucho. Te la recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!